Hola familia bienvenidos nuevamente a un cierre más de mercado muchachos como nos fue el día de hoy pues mercados ok estamos retrocediendo eso de las dos y media 2.20 nos empezamos a dar vuelta en el mercado cuando salieron las minutas de la fe que las cosas está dividido algunos dicen vamos a seguir subiendo los tipos de interés otros mismos de la reserva federal dicen no nos vamos a subir y la caída se estaba debiendo a que a primera hora a partir de las 8 y media de la mañana estamos recibiendo datos de inflación calientes vamos a ver que nos dicen los datos de mañana que son importantes también datos de cpi tenemos mañana muchachos algunos miembros de la reserva federal están sonando menos agresivos al goto se están yendo a que hay o hay posibilidades de una subida más porque las minutas eso nos están indicando que es probable una subida más en los intereses y veremos que nos dicen los datos de inflación mañana porque dependiendo de esto posiblemente la reserva federal haga algún movimiento porque las minutas o que las actas que salieron al día de hoy fue de la última reunión hace más de un mes las cosas han cambiado hemos recibido dos veces datos económicos datos de inflación que están mostrando los datos del ppi que estamos rebotando tres meses consecutivos ya en inflación y si lo hacemos mañana con los datos del cpi también estaríamos rebotando en ese sector también tres meses consecutivos que va a ser la reserva federal va a subir o va a mantener la pausa según el mercado vamos a ir a revisar el barómetro un poquito más adelante pero antes pasamos a revisar el calendario que tenemos para mañana que es el siguiente muchachos a primera hora tenemos informe mensual de la aia también reunión del fondo internacional monetario a las 7 tenemos reunión o informe la opet a las 8 y media vienen los datos importantes datos de inflación cpi subyacente anualizado estamos en este momento 4,3 está esperando a 4,1 mensualmente 0,3 un crecimiento en inflación que queremos ver estimaciones por debajo de estimaciones pero como el precio de petróleo estuvo demasiado extendido es posible que esto afecte a estos números vamos a ver mañana muchachos tenemos ahí el mensual regular que incluye todo esto sabes que el subyacente es el que no incluye comida ni energía pero tenemos ahí a renta vehículos usados boletos de avión etcétera etcétera el regular mensual un crecimiento de 0,3% anual se está esperando un crecimiento de 3,6% que retroceda del 3,7% que salió el mes anterior vamos a ver si estos números salen así o por debajo de estimaciones o sobre estimaciones vistes el día de hoy el mercado cuando salieron los datos por encima de estimaciones salen datos calientes de inflación y el mercado estaba como si nada no le estaba importando a inflación alta vamos a seguir subiendo porque los bonos estaban retrocediendo también luego el mercado se da cuenta que los datos están siendo demasiado calientes y tiende a retroceder luego salen las minutas que la cosa está dividida que hay una vamos a llamar 50-50 o 50-50 probabilidades de que la reserva federal quizás haga una subida más según las minutas ok según las minutas según el mercado es otra cosa según las minutas la cosa está dividida algunos quieren seguir subiendo algo otros no va a haber una incertidumbre ahí que va a ser la reserva feal va a seguir subiendo o no va a seguir esperando más datos quizás la reunión de noviembre no haga ningún movimiento quizás continúe con la pausa y en diciembre quizás veremos dependiendo de cómo salgan los próximos datos de inflación ok mientras tanto hay que esperar esto mañana muchachos a partir de las 8 y media de la mañana vamos a ver qué nos dicen estos datos ok también están saliendo solicitudes de desempleo que se están esperando 210 mil ya sabemos que tenemos un mercado laboral aún fuerte caliente y afuera también la economía en los productos internos brutos allá afuera se están moviendo también muchachos muy fuerte lo tenemos más de un 5 por ciento de crecimiento en productos internos brutos hasta el momento son cositas calientitas que no le está gustando a la reserva federal ok también mañana tenemos a bostick miembro de la reserva federal dando sus opiniones nuevamente también tenemos proyecciones de inflación pero no las encuentro acá muchachos pero tenemos proyecciones de inflación por la universidad de michigan no aparece acá pero teníamos proyecciones pero los ojos van a estar puesto acá ok en los datos de inflación veremos si el mercado también se lo toma positivo este dato si sale negativo recordando te lo mencionamos el segundo vídeo la misma fotografía de los datos anteriores que el mercado se lo tomó positivo saliendo datos aquella ocasión habían salido datos mixtos y el dato de subyacente estaba saliendo por debajo de estimación o a estimaciones el que estaba saltando el regular que incluye todo pero vamos a ver qué nos dicen los datos de inflación como esta es inflación general allá afuera seguimos subiendo o nos mantenemos sin ningún cambio o seguimos retrocediendo que le va a gustar el mercado que se mantenga o que siga retrocediendo si salen por encima estimaciones probabilidades vamos a ver que el mercado empieza a retroceder también mañana o sucede lo de hoy y se repite la misma escenita salen los datos el mercado como si nada verdecito sigue verdecito y cuando se venga a dar cuenta de que los datos son calientes quizás empecemos a retroceder como estábamos viendo el día de hoy también luego salen las minutos y se dio vuelta el mercado que estamos cerrando verdecito pero estos datos son importantes para el día de mañana datos de inflación datos que van a mover al mercado dependiendo de cómo salgan a estimaciones por las estimaciones o sobre las estimaciones a estar pendientes con gatillo en manos y el mercado sigue cayendo seguimos buscando oportunidades y el mercado no le importe sigue subiendo seguimos sacando ganancias sacando pros y porque con el mercado se venga a dar cuenta que los datos están calientes que la reserva federal puede seguir apretando con la subir los tipos de interés y porque no les gusta al mercado una subida más una posible subida más en los intereses porque la deuda se está haciendo o se va a ser más cara de lo que ya los tenemos y esa deuda cara va a quedar ahí arriba por mucho más tiempo y eso es lo que no le gusta al mercado pero vamos a ver hay que recibir estos datos mañana primero a ver qué nos dice los políticos también ya eligieron a su candidato los republicanos ok para ir a votación si queda como presidente de la cámara representante va a votación tiene que superar los 200 y algo de votos para ver si es elegido o no o a otro candidato después muchachos ok también hay hay una incertidumbre recordemos que a partir de 14 noviembre viene otra vez la novelita se cierra el gobierno o no a estar pendientes también y lo que está pasando también allá en israel que no se nos olvide que también puede afectar el mercado si otros países se involucran más ok continuamos vamos a revisar barómetro como lo tenemos hasta el momento y el barómetro con las minutos ha cambiado mucho ok 95,2 por ciento de que la reserva federal no haga ningún movimiento que mantenga los intereses en el rango de 5 25 5 50 como lo está viendo en pantalla de una subida más 4,9 por ciento esto puede cambiar mañana con los datos de inflación pasamos a revisar los índices como estamos cerrando muchachos para luego ir a repasar las noticias y estamos cerrando así muchachos tenemos dow jones ganando 0 19 0 43 parece 500 0 71 para las tecnológicas de nada las democas cerrando 0 23 y el bit a los 16 con 15 4 días consecutivos cerrando verde citó ok el sp 500 a espera muchachos de más datos de inflación vamos a las noticias los funcionarios de la reserva federal consideran que las políticas restrictivas se mantendrá hasta que la inflación disminuya según muestran las minutas los funcionarios de la reserva federal en su reunión de septiembre discreparon sobre si se necesitarían más aumentos adicionales en las tasas de intereses aunque el balance indicó que sería probable una subida más según muestran las minutas o actas publicadas este mismo miércoles la mayoría de los participantes consideraron que probablemente sería apropiado un aumento más en las tasas de intereses para alcanzar muchachos el objetivo del 2% en la inflación esta fue la reunión que se hizo el 19 y 20 de septiembre vamos a ver qué nos dice con los datos que estamos a punto de recibir de inflación 2 por ciento quiere llevar el objetivo la reserva federal inflación y en este momento estamos viendo que la inflación empieza a rebotar si mañana muestra que seguimos rebotando ya serían tres meses consecutivos que va a ser la reserva federal que va a decir qué decisión va a tomar va a seguir subiendo o continúa con la pausa post-it de la fe dice que no espera más subidas en los tipos de intereses a medida que la economía comienza a desacelerarse cuántos trabajos se va a llevar ok porque el desempleo no lo estamos viendo que está creciendo cuando ya veamos despidos y el desempleo crecer muchachos cuidadito ok cuidadito está preparado también por si esa desaceleración se sale de control y entramos en una recesión el impacto económico de la inteligencia artificial podría ascender a 15,7 billones de dólares a finales de la década según banco américa y nosotros estamos montados en ese tren con microsoft con envidia con google con oracle con service now entre otras compañías ok estamos dentro muchachos de inteligencia artificial y esto va a largo plazo recordemos que la inteligencia artificial la pena está en pañales la fuerza espacial de los eeuu detiene el uso de inteligencia artificial alegando preocupaciones de seguridad riot mara obtiene nuevas calificaciones bajistas a medida que jip y morgan amplía la cobertura de la minería de bitcoin también tenemos que disney world disneyland aumentan los precios de pasajes y entradas vamos a ver cómo se está moviendo la acción un poco más adelante de disney estos bancos regionales corren el riesgo de ser expulsados del s p 500 cuáles bancos son muchachos tenemos acción y tenemos a comerica y con esto nos vamos rápidamente a los gráficos vamos allá en pantalla tenemos s p 500 cerrando a partir de los cuatro mil trescientos setenta y seis el retroceso que teníamos el día de hoy provocado por los datos de inflación o que fueron soportados por la 20 por ahora ok no significa que si los datos de mañana de inflación salen mal no nos llevemos en la 20 y terminemos el día por debajo de la misma si los datos de inflación salen bien o el mercado se lo tomó positivo vamos a querer venir a tocar las 50 parte alta de una compresión o sacamos ganancias sacamos profit estamos esperando movimientos pegadito a la 200 cercana a la 200 para seguir acumulando si estamos haciendo trading o vamos a largo plazo ok este movimiento que está agarrando el mercado está siendo alcista ok el movimiento pero puede cambiar mañana con los datos del cpi tenemos el nasdaq 15 mil 241 movimiento alcista también resistencia a esos 15 mil 229 y también el s p 500 en resistencia que no lo han podido superar por ahora depende mañana porque tenemos un fundamental fuerte si salen bien posiblemente sigamos subiendo penetremos esa resistencia y vengamos por lo menos alcanza los 15 mil 430 down o john hacia abajo pegadito al asiento 10 por debajo la 110 doble piso que estamos monitoreando nuevamente para el nada que el índice que lo ha hecho muy bien tenemos down o john hemos tenido dos veces rechazo ahí en la misma zona ayer y hoy 33 mil 804 ya estamos adentro si estoy dicta algo de ganancia algo de profit seguimos buscando oportunidades nuevamente ya comenzando a partir de los 33 mil 336 o donde tenemos el comienzo de esta vela elefante envolvente verde que nos dio el mercado en su momento 33 mil 188 o nos vamos al doble piso la zona de los 32 mil 844 y aquí como estuvo el bit hoy pues cayendo a la volatilidad 16 con 14 también tenemos el dólar que eso tiene ya los 105 los bonos el de 10 años 456 ahí apoyado por la 20 tenemos el de 2 años también 498 que sigue cayendo esto para que los impulsos que tengamos en el mercado sean muchachos sostenidos y podamos sacar ganancias porque el impulso en el mercado como estamos cerrando brecitos continúa continúa a pesar de los datos calientes de inflación pero recuerda los retrocesos no se han acabado esto puede ser impulso ok sin asimilar que los datos son calientes esperando otros datos que si mañana salen calientes y si vemos que mercado se lo toma positivo cuidado mucha cautela si el mercado mañana datos negativos se los toma positivo porque después reacciona tarde el mercado y ahí es donde vienen las correcciones porque tú estás comprando en verde citó te emociona se te llena de fomo y te quedas colgadito después tenemos correcciones en un mercado y estamos diciendo que el mercado no sirve para nada porque tú te estás metiendo mal que te está metiendo en verde citó viendo y escuchando la data que está saliendo está negativa tú dices aquí hay algo mal están saliendo datos negativos y el mercado reaccionando a positivo y racional pero el mercado así es así se mueve y racional en ciertas situaciones el mercado nunca va a ser lo que nosotros queremos que haga el mercado va a ser lo que se le pega la gana que no se te olvide eso que seguimos muchachos vamos a revisar vámonos irnos directamente a las compañías vamos a revisar algunos y tierras que se han estado operando por ejemplo la hacemos que ya sabemos lo principal el espal y el cúlcú el día lo que estamos haciendo es moca y wm 175 está ahora 176 son las que están vigilando a partir 200 369 el veo 400 ya alcanzando las 50 ya está dentro a partir de los 386 o 388 lo mismo que en bnq viene raíces mira de movimiento que ya viene raíces mira cuántos días verde citó tenemos 1 2 3 4 5 6 días verde citó desde el bajo que nos vino a marcar de los 72 si es un traje saca ganancias sacas profit ok también tenemos a tl t 88 ya estás a la 20 primera zona para sacar ganancias si agarrarte esa tl t en la zona de los 84 50 sacando ganancias sacando profit ok también tenemos dividendos el bch m ahí resistencia no hacemos nada porque ya le pegaste a los 99 lo mismo que sp hd ya se le pegó en la zonita de los 37 y los 39 si queremos sacamos algo o acompañamos el movimiento semiconductores no nos queda dar oportunidad siguen subiendo aquel que lo agarró a partir de los 457 si queremos ahí sacamos algo de ganancia o seguimos buscando el doble piso de la zona 456 pegadito a la 200 o que tenemos los sectores el sector de energía 87 estaba buscando la 200 tenemos el sector financiero que ya entramos en los city f no si no lo estamos muy familiarizados o muy cómodos comprar compañías individuales de los bancos aunque city y américa han estado en muy buena zona que mercado emergente 38 ya le pegaste no en la parte de abajo de los 37 también tenemos energía solar t a n pegadito a la 20 primera zona si queremos hacer algo sacar ganancias le pegaste a los 45 por lo menos 5 dólares de ganancias por cada acción no cae nada mal tenemos mercado chino 44 25 cerrando pegadito a la resistencia de la 50 44 25 zona de los 41 fue donde se le fue 42 44 doble piso tenemos el oro a los 1874 muy bien para oro 173 donde podemos operar oro si te gusta ya operaste los 168 que se te dijo en su momento si a ti te gusta oro operas oro la zona son los 168 si ya quieres salir de ahí pues sacamos ganancias sacamos profit petróleo 83 que siga cayendo que siga cayendo petróleo ok que hacía cayendo pero seguirán se mete en el problema que haya en israel el precio petróleo si se puede ver afectado ahí estamos pendientes también muchachos tenemos bitcoin 26 mil 704 pegadito a las 50 no sé si te guste el movimiento a las 50 para ir a los 200 a partir de los 28 mil 4 aquí a los 200 a sacar ganancias o seguirán ganancias o seguimos buscando mejores oportunidades a partir de los 25 mil 300 25 mil 274 la parte baja de ese rango si te gusta la parte baja ok de esa conversión entre la 50 y la 20 entras ahí donde está o ya entraste en la zona de los 26 mil 518 y saca ganancias a los 27 mil 462 o a la 200 a partir de los 28 mil 4 aquí había tocado muchísimas veces la resistencia y qué dice la regla cuando un activo financiero golpea y golpea hacia un soporte una resistencia qué pasa con el movimiento se debilita qué pasó acá el movimiento se debilitó y estamos tocando la 50 me gustaría la parte baja de ese rango estamos en la parte media de un rango pero estamos ahí pegadito a la 50 que puede ser un movimiento de rebote si tú lo quieres agarrar si estás acumulando a largo plazo de 26 mil 697 a esta hora o seguimos buscando la parte baja de ese rango de 25 24 mil si es lo que lo viene a tocar tenemos ethereum a los 1563 vela en decisión rechazo movimiento que estamos viendo acá débil debilidad en el movimiento vino a tocar nuevamente esos 1551 que estamos acumulando la parte baja también de ese rango el otro movimiento que lo vamos a hacer a partir de esos 1350 se sigue cayendo ethereum recordemos que nos estamos enfocando más en btc porque nos estamos enfocando en btc porque es la moneda más fuerte vamos a poner entre comillas porque nada es seguro haya en cripto de lo que pasó con luna muchachos nos quedó una lección que no hay que confiar en el mercado cripto así sea btc ok porque esto es muy volátil que las cripto llegaron para quedarse sí pero es muy volátil que no se nos olvide ok y no es un refugio de valor por el momento vamos a ver en los próximos meses próximos años si se convierte en un refugio de valor y lo que estamos buscando nosotros en btc es llevarla a mediano o largo plazo o 2024 2025 2026 2030 va a ver dónde estamos con btc y esos puntos de esos 26 y 25 donde sea que vengan a caer zonas a largo plazo las vas a querer tener después a esos 26 que la está viendo a esta hora ok que puede seguir cayendo a corto plazo que caiga seguimos acumulando no es una recomendación de compra tú sabes que las cripto son muy volátiles muy arriesgado el movimiento acá te caen un 15 un 20 o 50 por ciento así de una ok sin esperar mucho esa volatilidad si tú no la puedes soportar nos mantenemos alejados de ahí y las demás al coin recuerda que son alternativas por donde llaman al coin porque son alternativas a btc qué hacemos con esta tradear entramos salimos no acumulamos mucho porque no sabemos cuál de estos proyectos se puede quedar en el camino porque muchos buenos proyectos han desaparecido se han quedado ahí un rango por mucho tiempo y no se mueven de ahí mismo ok entramos salimos depende de ti si las quieres llevar a largo plazo vamos a seguir muchachos vamos con la compañía quiero comenzar ok con la que hemos estado vigilando net era energy ok que el chip y morgan le está mejorando la calificación y vi morgan y empieza ok a despertar o a querer despertar sonita que la agarramos fue a partir de los 47 48 50 ya la llamó a los 53 muy bien para net era energy la hermana también despertando con 4% 23 01 a esta hora también ya estamos dentro ya le pegaste en la zonita de los 20 por lo menos a la 20 si le había tocar los 31 en nuestra primera zona para tomar ganancia para tomar profit aún está le veo interesante a largo plazo la vez al termo feature donde como feature no quiere caer más una compañía interesante muy buena allá afuera estoy esperando la zona por lo menos de los 476 435 si nos pica en la mano pues ahí la tenemos a partir de los 494 92 muchachos si te gusta ok con gestión de riesgo siempre con gestión de riesgo porque no está nada de barato la acción y revisar a microsoft que debe 29 mil millones adicionales en impuestos atrasados y la acción hay muchachos a partir de los 331 microsoft 3 11 zona que se está vigilando acompañamos el movimiento porque se le pegó a partir de los tres días incluso seguimos esperando la 200 o el gap ok que lo venga a buscar recordemos que estamos en un mes de recuperación pero depende mucho de los datos mañana de inflación en el movimiento del mercado si el mercado supera los datos de inflación ok y seguimos movimiento alcista es posible que tengamos ok estamos casi en medio de un mes de recuperación año preelectoral y que de que empiece el despegue muchachos si todo sale bien que aquí empiece la recuperación de ese retroceso que hemos tenido todo va a depender precio de gasolina los bonos la situación que está pasando geopolítica que no se nos olvide ok también porque noviembre y diciembre para el mercado general tanto escrito como bolsa es un mes interesante muy bueno en estadística no significa que no puede ser un noviembre negativo un diciembre negativo también vamos a ver si santa dicta este año porque vamos a ver si santa nos visita muchachos continuamos seguimos yo revisamos también ya que estamos ahí con las tecnológicas ok las siete magníficas recuerda que siempre estamos hablando de siete magníficas que las tenemos por eso las monitoreamos todos los días google amazon apotes la meta microsoft y envidia siete magníficas que debemos tener en nuestro portafolio tenemos al google 141 haciéndote un alto más alto brother excelente compañía muy buenísimo a largo plazo amazon 131 también moviéndose muy bien ya estamos adentro no esta semana la semana pasada nos dio oportunidad lo mismo que a por bien no son estas compañías y los teneros van a indicar qué onda cómo vamos a estar allá afuera lo que que proyección nos van a hacer para el siguiente año que también van a mover el mercado estas pueden mover el mercado porque tienen mucho peso allá afuera tesla a los 262 vamos a ver tesla cómo le va recordemos que las entregas que acabamos de recibir no hace mucho están por debajo de estimaciones que no se nos olvide lo que cualquier retroceso para tener a los 200 cerca de 200 para seguir acumulando mitad 327 doble techo que está haciendo o haciendo un alto más alto acompañado en movimiento sacando ganancia ya realizamos microsoft tenemos envidia 468 igual acompañando el movimiento las grandes brothers se nos están yendo nuevamente espero que haya aprovechado por lo menos el movimiento que nos dieron para trading como amd por ejemplo pegadita la 200 acompañan el movimiento y la 200 sigue estando razón interesante tsm 92 acompañamos el movimiento y le pegaste en la zona de los 84 85 a sml 606 606 a esta hora también ya le pegaste a partir los 567 a las 50 sacando ganas tremenda compañía que está acumulando y nos quedamos esperando la zona de la 200 semanal de los 545 548 intel 36 para intel brother ahí va intel el movimiento sigue siendo alcista para intel 34 33 pegadito a la zona de la 110 esos 31 la 200 cualquier movimiento de estas compañías brother hay que aprovechar hay que aprovechar cualquier movimiento en estas compañías de retroceso aprovechamos para seguir acumulando claro sin volver loco siempre vamos con esto de riesgo por zona ok retrocesos espero que hayamos aprovechado y siempre sosteniendo el cash por si viene otro retroceso tenemos ahí analog device no se hace nada brad con 874 no se hace nada lo que estamos ahí acompañando sigamos a largo plazo sacando ganancias texas instrument 157 155 la tenemos en premar que también nos sigue dando zonas para seguir acumulando ambas 54 más y nos da la zona por lo menos los 50 251 nuevamente para seguir acumulando era bien vi 130 ya entraste a la 200 ya vino a buscar la parte alta de la compresión salimos en la compresión ok con una posición nos salimos completamente por si movimiento continúa si en eucala 200 pues hacemos estos movimientos y perdemos la 200 vamos a esperar a partir de los 104 tenemos adobe también es buena noticia desde ayer para adobe presentación de seis productos de inteligencia artificial el día ayer y que están haciendo que adobe esté a esos 550 si le pega este brother a los 498 o a los 500 dólares que te digo esta compañía ya lleva 50 dólares de ganancia por cada acción 50 dólares no cae nada mal 50 dólares en la bolsa no nadie te lo gana en el banco no te lo ganas en cuanto en una semana una semana y media no te da el banco ahí por tener que 500 dólares 50 dólares en una semana no te lo ganas ok ya sacaste y por lo menos para el chicle para la soda no ya está ahí muchachos tremenda compañía cualquier retroceso trading interesante aquí fue doble piso a partir de los 505 recuerda que nosotros estamos esperando los 505 zona interesante para rebote para rebote solita interesante cualquier rebote desde que ganan se acompaña en el movimiento lo mismo para netflix esa pegadito ahí por debajo de la 200 365 si te gusta puede venir a tocar un poquito más abajo la zona de los 357 ok pegadito a la 50 a los 360 si quieres hacer tu primer movimiento pues ahí lo tenemos el segundo donde estaríamos haciéndole si lo hacemos a los 367 lo estaríamos haciendo a partir de los 249 ok porque los 249 porque tenemos un gap ahí o la parte alta del gap que también va a servir como un soporte a partir de los 329 que tenemos este enorme gap acá ok ahí la vamos a esperar hoy podríamos hacer otro movimiento si tú así lo decidas si a ti no te gusta nefre no la veas ok esto es para que le guste la compañía recuerda que tú operas compañías que a ti te guste compañías que conozcamos muy bien tenemos ahí apoy con rechazo en la 20 la zona que se ha estado operando 183 el gol green que presenta en el mañana ok vamos a ver que nos dice 22 no sé si te gusta en esos 22 los últimos años los fallos si lo falla mañana te viene a buscar la mente te viene a buscar los 20 dólares mañana si los falla que otra compañía está presentando en el que le vamos a analizar muchachos a continuación pero antes déjame ver banco américa que ya se le pegó a los 25 city que presenta en el próximo viernes sonita de los 29 entre 39 40 llevándola para largo plazo hoy si vamos a repasar compañías que están presentando parís mañana a primera hora delta es una de ellas y delta va a mover todo el sector de aerolíneas ok ojo y ese movimiento que nos dio de delta hace dos días a partir de los 34 movimiento de rebote se presenta muy buenas zonas aunque la compañía presente malos números pero si las proyecciones son buenas puede venir a tocar la 200 el problema que las proyecciones para estas compañías que los lanzaron anteriormente ok están diciendo que el alto precio del combustible y el incremento en los salarios de los empleados puede afectar los márgenes se pueden ver afectadas ok el precio de la acción entonces mañana si esto sigue retrocediendo sonitas que vamos a estar esperando esos 32 30 por debajo de los 20 dólares para delta y si delta se mueve se va a mover sal web se va a mover american en la se va a mover united airlines se va a mover jet blue se va a mover azul todas estas compañías de aerolíneas se van a mover y es ahí donde nosotros vamos a ir a buscar oportunidades sea en la misma delta o en las otras que nos gusta la compañía que tiene mejores números contables allá afuera esa web y la hemos tenido en una zona interesante esos 26 27 dólares ok ya hablamos de golvin que presenta ayer también la siguiente que va a estar presentando va a ser dominos pizza vamos a ver qué nos dice dominos pizza mañana no tenemos movimiento para operar no sé si tú quieres apostar a esos 354 que estamos cerrando en medio de una compresión no sé si tú quieres apostar ahí dice mira esto se le va a venir bueno nos va a dejar un gap al cita que nos puede tocar las 50 381 400 dólares pues excelente y la tienes yo haría un movimiento no porque operar los sean es es muy complicado es una espadita doble filo que nos puede salir bien nos puede ir mal y la compañía los 354 no está nada de barata yo voy a esperar los son y si los falla por debajo de esos 316 ya empieza a operar ok porque la primera zona que tenemos nosotros por operar va comenzando a partir de los 316 316 dólares si nos viene a tocar los 300 291 si te ha tocado la mente de 22 85 donde sea que venga a parar dominos pizza mañana es para aprovechar porque ésta se mueve muy bien hacia arriba después ok se mueve muy bien lo hace muy bien ok dominos pizza si tú estás adentro y quiere sacar ganancias y lo hace muy bien buenas proyecciones pues sacamos ganancias sacamos propio que otra que está presentando va a ser cmc ok comercial metal vamos a ver cómo la tenemos como estamos cerrando el día de hoy 48 34 si te gusta pues era tiene los últimos enero ha presentado bien 48 si a tocar las 50 sacamos ganancias sacamos ganancias si lo falla la zona como estar vigilando la zona de los 42 ok ahí la vamos a estar esperando también infosis está presentando símbolo infi para esta vamos a ver cómo estamos cerrando el día de hoy muchachos cerrando a partir de los déjame ver si es esta no existe es otra muchacha es la misma pero en nuestro mercado ok y en fin a buscar el mercado de los eeuu que lo tenemos acá ok a partir de los 17 con 61 1,34 de caída dos últimos años fallidos donde esperaríamos entonces a partir de los 15 22 o la zona de doble piso 14 con 54 si tú estás adentro presenta muy buenos números y te viene a pasar los 18 tienen a tocar los 19 o 20 con gap alcista que te dé sacamos ganancias sacamos profit también ok y fastener que va a estar presentando también fastener company que la tenemos cerrando a esta hora a partir de los 56 01 en resistencia lo ha hecho muy bien ésta se le pegó o se estaba esperando en mucho tiempo atrás a partir de los 41 se acercó en la zona de los 42 si alguien agarró excelente yo esperaría los números primero los últimos lo falló 200 posible movimiento partir de los 53 no me gusta me gustaría agarrarla por lo menos la zona de los 50 por debajo de los 50 dólares donde a mí me gusta tal vez a ti te gusta para operar esos cernes a los 56 excelente adelante la tienes clara conoces la compañía muy bien pues vamos adelante si no la conoces pasemos página esperemos los números primero respire recordando apostar a los cernes es muy complicado es muy complicado cómo va a presentar una compañía y mucho menos cómo se lo va a tomar el mercado tenemos ahí exomobo tú sabes por qué está cayendo exomobo no porque está comprando a pioner a px de 106 la sonita de los 105 para rebote puede hacer a la 20 mil disculpas muchachos por la huella de mi perrita de los 112 sacamos ganancias tenemos profit ok ahí la compañía de energía tenemos a chevron también a partir de los 162 no hacemos nada oxy a partir de los 63 sin 35 tampoco estamos haciendo nada estamos esperando la zona de los 59 la zona que estamos operando o estaríamos operando también tenemos muchachos a la vista debe a simultáneo el volumen de parada tenemos ahí volumen de sesión 71 no sé si le agarras que los 71 si sigue esperando los 65 rebote aquí vamos a tener este cap vamos a ver si lo podemos rellenar ok si te gusta la conoces muy bien pues ahí tuviste es tu oportunidad a partir de los 71 oa los 75 si te gusta pendiente mañana con el trato de inflación que se lo trata de inflación sale mal y el mercado sólo se lo toma mal vamos a seguir teniendo muy buenas oportunidades allá afuera es muy buena oportunidad muchachos seguimos vamos a revisar el que hoy estaba en una zona interesante porque la estamos monitoreando constantemente está en una zona por lo menos para poder ser algo a partir de esos 139 estuvo durante el estamos cerrando 140 pero tuvo 139 cercano al doble piso 140 139 no hay ninguna diferencia sonitas interesantes ahí otra que estuvo interesante fue cebra a partir de los 217 caídas cuidado porque estamos rompiendo estructura ojo el movimiento es muy bajista ok me gusta la compañía estamos entrando en precio 2020 pero enfermedad no si te gusta como primero movimiento a partir de esos 217 el segundo lo estaríamos haciendo a partir de los 151 segundo movimiento para esta compañía así que vamos a ir con cuidado siempre con cautela sin desesperarnos ok revisamos también color oxx nada de realizar clx cloro donde la tenemos a esta hora claro 122 122 120 sonita interesante por un rebote también hay clorox también está interesante disney a partir de los 84 vamos a buscar los 80 por debajo de los 80 nuevamente para disney ok un dólar trito sabes que esto está en zona para seguir acumulando en fácil en allí es para sacar ganancia para sacar por el rebote que ella te está dando o te dio sobre las 50 esta es la trayectoria de los 212 113 117 que son unas zonas interesantes y si también si queremos sacamos algo pegadito a la 20 61 62 la zona que se estuvieron operando revisamos también colgate palmolive donde tenemos colgate palmolive a esta hora a los 70 todo por debajo de los 70 primer movimiento lo podemos hacer ahí no 68 87 a esta hora 68 87 está bien no interesante doble piso solita la 66 pero ya a partir de ahí donde está suena muy buena lo que charpoint porque charpoint 378 te gusta esto te gusta esto te gusta esto cuando vamos con tesla mejor yo digo que con tesla no ahí no sé si tú quieres apostar algo los 3 a 35 o por debajo de los 3 dólares si es que viene a caer blind charlin igual 3 de 26 hasta ahora cayendo 3 por ciento y sapoy cayendo 15 por ciento porque había una noticia negativa para charpoint ok había una noticia negativa y esto es bajista muy bajista para las dos así que vamos a ir con cuidado otra compañía que te vengo mencionando que está interesante después de que falló lozones va a ser macormick macormick sigue interesante la zona donde la tenemos a partir de los 62 dólares por debajo de los 60 también primer movimiento que estamos haciendo hay interesante sonita por lo menos para un rebote es una compañía que se va a mover lenta no es una compañía que no va a ser millonario con ella no pero por lo menos por un rebote para el trade de una compañía tranquilita que no se no se mueve mucho ok tenemos target a partir de los 108 también target son las para seguir acumulando o siguen buscando mejores oportunidades por debajo de los 100 dólares si es que la viene a tocar pero target pensando a largo plazo también acumulando compañía muy buena nuestra portafolio no es que no sirve target es muy buena ok ahorita nadie la quiere pero veremos cuando venga algún problema allá afuera y estas compañías pueden ir rebotando tenemos dólar general es otra ok defensiva 103 primer movimiento nada nada despreciable interesante la sonita muy interesante tenemos a ups a partir de los 155 150 151 la zona que hemos estado operando revisamos pexi también recuerda 160 por eso los 160 para pexi para darle nuevamente los sonidos fueron muy buenos pero como hay presión en el mercado sigue corrigiendo un poco que 162 160 no sé si a ti te gusta los 162 para hacer un movimiento de rebote pues ahí la tenemos la zona también doble piso 156 155 que también puede venir a tocar son interesantes mac dona que aún para mí mcdonald si no tenemos nada de mcdonald brother a mcdonald tenemos interesante al precio que le tenemos primera son si tú así lo decides ok para mcdonald pensando a mediano o largo plazo tenemos 250 le hemos tenido a un mejor precio por debajo de esos 250 presente a ti te gusta y por lo menos para un rebote interesante sonistas que aún se está vigilando para hacer cosas abre el fondo acá de los 225 otra zona que estamos monitoreando siguiendo muy de cerca nike 98 para nike ya estamos adentro lo que estamos haciendo es acompañando el movimiento sacando ganancias sacando proyectos y tú así lo decides ok tenemos también a 13 m 13 m se está moviendo bien se está rebotando ya le pegaste o ya le estás pegando con cuidado cuestión de riesgo que no se nos olvide las demandas que aún están allá afuera para esta compañía ok 90 con 39 cerrando el día de hoy vamos a ver si nos da nuevamente a la parte baja que ya nos dejó marcada vamos a operar ese doble piso que sería a partir de los 86 dólares acercar a los 85 cualquier movimiento a la 20 50 200 para sacar ganancias estamos comprando por debajo del fair value y todas compañías que están por debajo de super valios y estamos acumulando de poco a poco no todas las que nos gustan las compañías buenas ok porque 3 se me sigue siendo una compañía muy buena allá afuera tenemos wolf también esto es semiconductores 33 ya le pegaste a partir de los 31 33 estamos pensando en largo plazo por lo menos por un rebote como monedita al aire no se ve nada mal revisamos también muchachos a boat 92 interesante casi doble piso no anda en casi el doble piso yo la veo interesante por lo menos por un rebote a la 20 nuevamente yo ok porque estaba cayendo te lo explicamos en el segundo vídeo pero te lo volvemos a explicar nuevamente está cayendo porque los kits de pruebas o la enfermedad que tenemos entre nosotros están cayendo las ventas y eso es lógico no tiene que caer muchachos y ya no estamos como antes ok tenemos ahí alex technology 277 te gusta los 277 o seguimos buscando los 22 21 para seguir acumulando esto compañías de seguros que estuvieron cayendo por ejemplo humana un acto de humana a los 493 1.39 de caída nada united house también que para mí es la más importante la más buena allá afuera si estamos hablando de seguros doble techo no hacemos nada signa también retrocediendo signa cayendo en la zona de los buenos se terminó recuperando zona de los 294 estaba tocando la zonita esta de los 290 nada toda esta compañía ya se le pegó en muy buen punto revisamos una compañía de litio que estamos siguiendo muy de cerca porque vamos a ver sigma litio incorporado hecho en la zona de los 26 con 98 podría ser podría ser movimientos bajistas cruces bajistas hay que tener cuidado ok sonita que también vamos a estar vigilando los 24 y la zona de los 13 con 73 que todas las zonas se están monitoreando las seguimos teniendo de cerca solar es solar es 118 vamos a ver cómo estamos cerrando el día de hoy la tenemos a partir de 124 y hasta adentro 124 me gusta 120 120 y 118 amí tal vez a ti te gustan los 124 o más abajo ok revisamos también el y li 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 esto se trabaja en muy buena zona hace muy buen rato alcanzando nuevos sus máximos por el medicamento o sobre el estudio del medicamento o centic, ok o centic, algo así ok, lo tenemos ahí a los 606 606 brother buenísimo, ¿no? y esto se te trajo a partir de los 234 caramba, brother mira este movimiento, que ha hecho esto ha hecho buena plata, eh ha hecho muy buena plata si compraste esto si compraste esto cierta terapeuta también, me acuerdo que la compramos cuando un estudio salió mal cierta terapeuta y también voló después, eh eso es lo que tiene biotecnología, muchachos, farmacia algún estudio sale bien y esto pum, para arriba, el problema es cuando salen los estudios mal y esto se va en picada en caída libre ok, seguimos ahí no podemos hacer nada, ya Hershey 190, 191, que la tenemos pensando a largo plazo, tampoco se ve nada mal pensando a largo plazo eh, vamos a revisar otra biotecnología ANGEN, también que se está moviendo muy bien bueno, se movió bien el día de hoy, muchachos eh, 283, casi el doble techo, ¿qué hacemos ahí? sacamos ganancias, sacamos profit, ¿no? sacamos ganancias, muchachos avanzar o par disculpen la huella, muchachos avanzar o par sonita a los 51, 50 si queremos ir acumulando de poco a poco la primera zona la tenemos ahí ultraviuro también la estamos monitoreando muy de cerca a ultraviuro ok, la tenemos a partir de los 391 sonita que estamos vigilando 374 no sé si me va a dar esa esa zona ok, a partir de los 374, 375 que la estamos buscando compañía de comida para mascotas Shui que también eh, sigue interesante los 18 que los ha respetado los 18 vamos a largo plazo también revisamos a General Motors también que ha estado interesante General Motors por debajo de esos 30 dólares 29 dólares para mí yo la veo interesante yo la veo interesante muchachos tenemos los 30 con 98 vamos a ver si nos dan nuevamente esos 29 o 28 dólares ok revisamos perdón revisamos también muchachos compañía de seguridad informática pero también inteligencia artificial que va a ser HomeSpot ok la tenemos a partir de los 455 pegadito a la 200 zona técnica pegada a la 200 si te gusta 450 no está nada barata son interesantes me gustaría agarrarla nuevamente a partir de los 262 donde se pegó esto no sé si te gusta esa 200 o seguimos buscando una mejor zona pegadito el cruce de oro a la 200 409 por debajo de esos 400 dólares si nos pica la mano pues ahí la tenemos si esto viene a tocar nuevamente esos 500 de acerca del valor de 630 sacamos ganancias sacamos profit que no se nos olvide también revisamos a mectrone que mectrone ha estado retrocediendo la tenemos a partir de los 72 con 89 es posible movimiento se llevó el doble piso te gusta de los 72 primera zona pues la tenemos ahí si no esperamos por debajo de los 70 esperaremos por debajo de los 70 estamos tocando casi el fondo de 2020 el fondo de 2020 lo tenemos a partir de los 65 movimiento y tendencia al cista que no se te olvide te gusta movimiento revuelta la 20 o la 50 para tomar algo de ganancia algo de propio ok revisamos mara ya sabes que JP Morgan está bajando la calificación que leímos la noticia al principio cayendo 6,62% si te gusta ahí pues la tenemos a los 7,90 o seguimos buscando 7,9 por debajo de esos 7 dólares ok Riot también Riot retrocediendo porque a ambas se les bajó la calificación la tenemos en la zona de los 9,40 cayendo también 7,43% si te gusta pues ahí está como moneda al aire o los 8,72 o por debajo de esos 8 dólares estamos monitoreando a Fortinet zona de Fortinet podría estar a partir de los 56 porque la he respetado porque la mejor zona tenemos a partir de los 49 o por debajo de esos 49 dólares ok revisamos también donde tenemos Chipotle que Chipotle nuevamente muchachos está anunciando que está subiendo los precios de su comida y esto le gusta a los inversores cada vez que se escucha de incremento en los productos ok la tenemos a partir de los 1,800 mil y tres no sé si te guste a ti allí o esperamos una mejor zona en Chipotle ok compañía también muy interesante muchachos y revisamos ya para despedirnos un IPO que acaba de salir allá afuera muchachos símbolo BIRK ok la tenemos acá déjame se llama Prisken Stock Holding la tenemos en la zona de los 41 con los IPOs hay que tener cuidado ok hay que tener cuidado te lo traigo como información los IPOs hay que dejarlos que corran primero ok es mi punto de vista porque ya nos ha quedado de experiencia con muchos IPOs que han salido con mucha fuerza y después vienen a caer muy por debajo del precio que salieron al mercado así que vamos a tener cuidado ahí en el video ok revisamos BAT que está rebotando pegadito a la 20 a BAT se le pegó en la zona de los 91 92 93 y estamos acompañando el movimiento porque la agarramos en muy buena zona y nos despedimos con Victoria's Secret muchacha Victoria's Secret tú sabes que me gusta mucho por lo menos para hacer trading ok seguimos retrocediendo 8% pero ya te dio para sacar ganancia si tú agarraste esto a partir de los 13 dólares sacate ganancia a la 20 o a la 16 donde la vamos a esperar le esperamos a los 13 o a los 12 nuevamente a la 20 sacamos ganancia sacamos profit Bulletin igual 120 que se agarró o le pegaste a 120 122 123 a la 20 o a la 50 sacar ganancia lo mismo para Planet Fitness que Planet Fitness ha estado interesante la zona de los 44 45 se te dijo en su momento ok cuando estaba saliendo el director ejecutivo de la compañía ok que iban a elegir a otro que era zona interesante pensando a largo plazo porque nosotros somos inversores pensando a largo plazo no a corto plazo ok le vamos dejando hasta acá muchachos que Diosito me los bendiga cada uno de ustedes pendiente mañana 8 y media datos de inflación que van a mover el mercado de alguna manera lo van a mover positivo o negativamente recordemos que los datos del PPI salieron sobre estimaciones tenemos un PPI regular 2,2% y un subyacente de 2,7% por encima de estimaciones vamos a ver que nos dice el CPI mañana y que decisión toma la Reserva Federal ya teniendo estos datos en mano cuídate mucho fuerte abrazo gracias por estar ahí feliz noche feliz tarde buen provecho si estamos cenando o almorzando donde sea que nos estés viendo que Diosito te bendiga a ti y a tu familia donde quiera que estén hasta la próxima cuídense mucho por favor muchachos fuerte abrazo hasta la próxima gracias gracias